La camioneta donde viajaban un grupo de meseros que cubrieron un evento de San Miguel de Allende fue baleada la noche de ayer en el territorio guanajuatense sobre la carretera y al salir de laborar. Ante esto, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca, informó que de acuerdo con la versión de los agredidos, un vehículo se les aproximó y abrieron fuego, por lo que llegaron a Querétaro a refugiarse y activaron la línea de emergencias 911. Y bueno, la Policía Municipal de Querétaro tomó conocimiento aquí a la altura de la empresa de Catlón. El día de ayer por la noche comentaron las personas que venían de un evento en San Miguel de Allende y siendo precisamente en territorio de Guanajuato, señalan que un vehículo se les aproximó y les empieza a detonar, presentan armas de fuego en contra de los tripulantes del vehículo. Reveló que en la camioneta viajaban de seis a ocho meseros y que hasta el momento solo se tenía el reporte de un lesionado con arma de fuego en una extremidad inferior que no ponía en riesgo su vida. Añadió que la información aún se está terminando de procesar por parte del área de servicios periciales para determinar el número exacto de impactos de bala que recibió la camioneta y cuántas personas resultaron lesionadas, pues algunas de ellas al llegar a Querétaro decidieron retirarse por temor. Asimismo, el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, manifestó que se tienen acciones pendientes para resolver este caso, pero que ya le corresponderá hacerlo en Guanajuato. Nosotros iniciamos la carpeta de investigación precisamente por lesiones producidas por arma de fuego derivado precisamente de un aviso que tuvimos donde una persona del sexo femenino había resultado lesionada sin embargo, de acuerdo precisamente a las investigaciones que se realizaron presentó que los hechos estaban en los límites del estado pero en jurisprudencia o en competencia para ser más exacto del estado de Guanajuato. Por último, el titular de la dependencia, Juan Luis Ferrusca, aclaró que en Guanajuato tendrá que llevarse a cabo la investigación ya que el evento ocurrido en ese estado y la camioneta baleada fue remitida a dichas autoridades. Con información de Cecilia Rubalcaba, imágenes de Jennifer Benítez, informo para Meganoticias Querétaro, Ángel Rodríguez.